La última creación es el libro Así se forman los millonarios 2. En ella trato de puntualizar o complementar la parte que le faltaba al primer libro. Bueno, la novedad es, por ejemplo, uno de los temas es cuidar la imagen. Como empresarios tenemos que tener una excelente imagen para que confíen nuestros clientes, sobre todo los bancos, para que nos puedan prestar más dinero. Otro punto también importante es el ahorro. El ahorro, traté creo en el primer libro, pero acá enfatizo un poco más. Después, cómo administrar el dinero es importante también, cómo debemos manejar nuestro dinero porque todo es un reto, cómo administrar con el poco dinero que ingresa, pero hay que ser bastante ordenados. Este libro va dirigido para niños, para jóvenes, para personas mayores que ya tienen ya su pequeña empresa o que tienen ya también deseos de hacer una, de iniciarse como emprendedores. Si adhieren inmediatamente los conocimientos de pronto, entonces se hace difícil. Por ello, es recomendable que los padres de familia ya les enseñen desde pequeñitos para que cuando lleguen a ser jóvenes mayores ya les sea mucho, mucho, muy fácil entenderlo. Sí, se ha mejorado lo del primer libro, con gráficos, con juegos, con imágenes, para que los niños puedan aprender. Y cualquier persona que no le gusta leer, puede leerlo e entenderlo también. Yo recibo la invitación y yo quedamos en una fecha y yo puedo asistir a darles alguna conferencia, inclusive a los maestros, que ellos son los primeros portadores para que los niños puedan entender desde primaria, desde primaria, de nivel primario. Llamarme al teléfono 99 60 11 8 21. Yo creo que sí, hay temas muy interesantes, por eso yo les invito a cada uno de ustedes que puedan leerlo e informarse un poco más sobre la educación financiera. Gracias.